¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Les saluda Whiteshark. Hoy les voy a enseñar tres tips bien poderosos que yo uso para mis baterías. Para que esas baterías suenen con mucho carácter, con mucho ponche. Así que vamos a darle. Ok, aquí tengo un dembow que vamos a... Una batería, pues un loop de reggaetón. Vamos a escuchar. Ok, entonces como primer proceso les voy a mostrar que uso yo. Uso tres procesos que dependiendo el género y dependiendo los sintetizadores que use, el tipo de bajo, el tipo de arreglo que yo vaya a hacer. Para cada proyecto individual no siempre uso la misma configuración. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Como ya escucharon, miren, suena sin proceso. El primer plugin que yo uso, casi siempre voy como probando, pero como que el favorito mío como para tener un impacto instantáneo. Es este plugin de Whiteshark, que es el CLA-3A. Este es un compresor óptico y los compresores ópticos para mí me dan mucha pegada y me dan carácter a las baterías. Ahora vamos a ver, lo vamos a encender y vamos a escuchar. Ahora lo apago. Lo vuelvo a prender. Se siente enseguida el ponche que da este compresor. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros vamos mirando si de verdad pues tiene presencia, se siente chévere en la mezcla. Porque pues obviamente hay que entender que esto tenemos que mezclarlo con el resto de sonidos que lleva la canción. Entonces, pues en este momento yo por lo menos cuando lo uso, trato de que no pase de los menos 3 decibeles. Porque ya si le aprieto más el pick, siento que ya satura, ya aplasta demasiado la señal y ya no comemos toda la dinámica de la batería. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a empezar a subir aquí. Ya siente como todo, se siente como aplastado, como feo. Que llegue a menos 3, menos 2, está muy bien. Por ahí sigue siendo un poquito agresivo, pero todavía se han aplastado. Por aquí está chévere. Ese es el primer paso que yo hago. Ahora, les voy a enseñar otra técnica que es algo bien chévere. Para los que usamos waves, es importante que usemos este plugin que se llama el Studio Rack Stereo. Porque esto es una técnica que consta de 8 NLS boosts en línea, activados al tiempo. Cada uno, esto es una técnica, bueno, esto no me lo inventé yo. Esto es una técnica famosa que se inventó el productor Jason Joshua. El ingeniero de mezcla grandísimo, poderoso, americano. Él se inventó esta estrategia tratando de emular las mesas grandes, las mesas analógicas grandes, la NIF o la Solid State Logic, de este tipo de mesas. Pues obviamente como es muy complicado hoy en día, en esta época en que nos encontramos, pues no todos tenemos acceso a esas mesas grandes. Entonces, el hombre probó, probó y probó con este y él dice, yo pongo 8 NLS en línea. No le altera absolutamente nada, ni el drive, ni el trick, nada de ruido. Siempre pendiente de que el noise esté apagado. Y lo que simplemente hace es, bueno, el primero lo deja en una configuración que es la Spike. El NSL, el segundo lo deja en Mike, que es cada tipo de consola. La tercera la deja en el NIF y así vuelve y repite el proceso en Spike, NIF, tal, 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 a las 8. Simplemente es como una bola de saturación. Ahora, esto no necesariamente, si no tienes el estudio Rack, no es necesariamente, no es obligatorio de que lo hagas en el estudio Rack. Tú lo puedes hacer en el DAW que tú escojas, al que tú utilices, ya sea Ableton, sea FL Studio, Pro Tools, Studio One, Cubase, etc. El que tú quieras, Reaper, lo puedes hacer también como insertos. Insertas 8 tracks aquí en los slots y te va a dar el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia con este? La facilidad que nos da para solamente tener en un solo plugin, por decirlo así, tenemos todo este rack de dispositivos. Entonces, es algo bien chévere que nos ayuda en espacio también y lo tenemos, pues, pienso que lo tenemos un poco más controlado. Aparte que tenemos una ganancia, un pre de ganancia aquí, un trim y tenemos un botón de fase para invertir la fase. Eso nos puede ayudar también a ser creativos en algún momento. Entonces, controlamos aquí también la ganancia, el OAT. Entonces, estamos ahí. Me parece que es algo que como que nos facilita la vida y para eso, en estos momentos estamos para eso. Entonces, vamos a escuchar nuevamente el Dembow sin la batería, sin proceso. Y ahora vamos a escucharla con el proceso. Sin el proceso, con el proceso. Si notamos, cogemos más pegada en los graves, el sonido coge más carácter porque, pues, estamos usando mucha saturación. Cada una le va sumando, cada unidad de esta le va sumando algo de saturación de ruido. Y eso nos logra dar un carácter bastante interesante que, por medio de la ecualización, sería difícil conseguirlo. Entonces, por este lado, suena con más carácter. De pronto nos faltaría un poco más de volumen. Podemos ir alterándolo aquí. Aunque démonos cuenta que están picando, pero, pues, aún así no está saturando. Esta es una técnica bien poderosa. Incluso podríamos mezclarlas, combinarlas también. ¿Por qué no? Si le activamos el 3A, el CLA 3A, y usamos esto, ¿verdad? Candela, papá, candela. Obviamente, con todo el cuidado de que no saturemos, el que no explotemos la mezcla en sí, llevándolo bien controladito todo, pero, pues, puede funcionar. Y la tercera que yo uso también, como les digo, ustedes van probando el sonido y ustedes mismos van al cuando. Los tips que yo les doy, pero ustedes también van probando y van haciéndose a su propio sonido. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. No solamente es que repliquen lo que yo hago acá, sino que ustedes también le busquen un carácter, un carácter a su sonido. Si, por ejemplo, tienen una batería, le ponen el estudio rack y le insertan los 8 NCL, le pueden, no sé, agregar de pronto un ecualizador y le refuerzan en ciertas frecuencias que ustedes sientan a su gusto y a su oído que les hace falta. Eso es súper importante que ustedes aprendan a diseñar su color propio de baterías y de síntesis y de todo lo que hagan en sus mezclas. No es simplemente que repliquen lo que yo hago, sino que molden a su gusto el sonido. Y lo próximo que uso también, el tercero que uso, sería este, el SCL Compressor de Solid State. Le tengo un ataque de 10, un ratio de 4 a 1, un release muy rápido, rápido de 1, menos 1. El tercero se lo tengo en el menos 11, pero voy probando que no tenga más de 4 decibeles de reducción. Vamos a escuchar. Ahora sin el efecto. Este también nos ayuda a dar carácter. Obviamente le ayudo con un poquito de make-up, de volumen, le subo 3 decibeles para compensar un volumen de los 2 decibeles que estoy reduciendo en el compresor. Esta es una configuración bastante sencilla, pero que también tiene un carácter muy chévere. Ahora, yo también a esta configuración del SCL Compressor le agrego este, el TransX Multi, que es como un plugin que nos ayuda a darle más ponche a las trascientes. Es un, es un, él se enfoca en la pegada, entonces esto nos va a dar un sonido bastante interesante. Vamos a, vamos a escucharlo con y sin. Ahora con el efecto. Si se nota que está muy agresivo, yo uso el Morse Punch, pero a veces también está muy agresivo. Te vamos a dejarlo. Entonces ya ustedes van moldeando según al gusto que ustedes tengan. Como les va quedando el sonido, dependiendo también de los arreglos en pianos, en sintetizadores, en los plops, los tabs. Ustedes van viendo el tipo de bajo que usen también. Eso va diseñando también el color del drums. Ustedes, pues obviamente no siempre el mismo dembow o la misma batería del mismo color va a pegar bien con los demás sonidos. Tienen que moldear bien la estructura para que puedan diseñar el sonido al gusto de ustedes. Eso es importantísimo. Entonces les dejo estos tres tips. Espero que les haya sido de agrado. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para seguir pendiente a todos los tips que les traigo y cualquier comentario. O si ustedes también saben otras técnicas, pueden dejármelo en los comentarios. Un abrazo. Bless. Bless. Bless.